El ex procurador público José Ugaz ha pedido a las autoridades judiciales que continúen con las investigaciones del caso Chavín de Huántar y criticó las acusaciones de los congresistas José Barba y Rafael Rey. El presidente de la República, Alejandro Toledo, fue responsabilizado por el parlamentario José Barba Caballero de estar tras las acusaciones hechas a los oficiales que participaron en el operativo Chavín de Huántar. Estas duras declaraciones, junto a las formuladas por el parlamentario Rafael Rey, originaron la respuesta del ex procurador doctor José Ugaz Sánchez Moreno, quien dijo estar indignado y calificó de inaceptables las palabras de ambos padres de la patria. Los que murieron en el fragor del combate bien muertos están, eso es un operativo militar y así debe ser. Pero quien ha sido muerto cuando ha estado en el piso amarrado y rendido, eso es un asesinato. Y ni el señor Barba ni el señor Rey pueden salir a decirle a este país que quien ha matado a Manzalva, por muy terrorista que sea la víctima, ha matado bien. Y la verdad que me parece un pésimo mensaje a un país como el nuestro que está tratando de salir de 10 años de oscurantismo, de violaciones a derechos humanos, de dictadura, esto es inaceptable. El ex representante legal del Estado aclaró que este es un tema que sin duda alguna puede distinguir entre quienes cometieron una ejemplar labor de rescate y quienes aquella tarde de 1997 se convirtieron en fríos criminales. Habría que preguntarle a los congresistas que hablaron el día de ayer si ellos hubieran justificado el asesinato de Abimael Guzmán en los mismos términos en los que justifican lo que ha ocurrido en la Embajada de Japón. Finalmente el doctor Ugaz pidió que se continúe con las investigaciones y las denuncias formuladas por la Procuraduría porque hechos contrarios no serían propios de una democracia o un Estado de Derecho. José Rocha, América Noticias. Gracias por ver el video.